¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo capítulo del Top Spin con el Noy de Palamos, que es en cuartos de final del torneo de Monte Carlo. Aquí estamos viendo los cuadros. Primera ronda fue un jugador desconocido y ahora nos toca con Tababrinka. Y de ganar, lo normal es que nos tocase con Andy Roddick. Ahí se ha visto que está muy difícil, como siempre, sin trampa ni cartón. Y a ver qué tal este partido. Vamos a ver las habilidades del suizo. Primera volea increíble, eso no me gusta. Restador diésel. Si me va a restar muy profundo, eso va a complicarme el saque. Y passing demoledor. Y de atributos, de stats, el revés. Es lo que mejor tiene y tiene también resistencia. Yo como veis ya soy nivel 20 y más no puedo mejorar. Lo único que puedo es cambiar de entrenador para cambiar las estadísticas. Y Monte Carlo, el torneo posiblemente el preferido de Rafa Nadal. Y a ver qué tal es esta pista. Bueno, en cuartos que ya jugué noté que es bastante rápida. No es que sea demasiado lenta para ser tierra batida. Vale. Segundo servicio. ¡Puah! ¡Como cruza! 15, nada. Como empiece a cruzarla así, malo. Bueno, partido de peloteo. ¿Y se me va? 30, nada. ¿Cómo se me ha ido ese golpe liftado? Bueno, 40, nada. Las cruza, ¿eh? El suizo. Babrinca, que es un apellido que siempre me ha resultado muy gracioso. Babrinca. Aquí no llego, sí. Sí, sí que llego. Menos mal que no tiene ahí un golpe muy potente porque si no... Vaya batalla. Pua, y al final me la cruza. Ahí casi sin marcar. Sin marcar que la va a cruzar. Bueno, juego en blanco para Babrinca. Empezamos. Expectativa. Y he que asegurar el servicio. Me lo imaginaba que iba a hacer esto. Aquí ya no llego, ¿no? Sí. Pues se me va. Nada, 15. Y complicado, ¿eh? Porque es un frontón. Llega todo. Ahí no, ahí no llega. 15 iguales. Pero tiene pinta de partido duro. Vaya. Ahí ya puntúa. 15-30. Y como veis, es rapidísima la pista. Puf, línea ha sido. Pero ¿cómo se defiende? Va, y ahí... 15-40. Dos pelotas de break. Para Babrinca. Me cuesta pegarle bien, ¿eh? Porque me tira muy... O profundo o pelota a botona. Y fijaos cómo se defiende con cruzados. ¡Fua! Muy bien jugado, ¿eh? Y hace break. Ahora hay que pillarle... Alguna fisura. Porque si no vamos a pasarlo bastante mal. Y no saca mal tampoco, ¿eh? Mira. Me saca esquinado y al otro lado. 15-nada. Ahí tengo que jugarme el meterle a la línea. Porque si no, luego me hace el paralelo muy tranquilo. Va, ¿a dónde me ha llevado? 30-nada. Me está costando. No, y no llego. 40-nada. Tres pelotas para el 3-0. ¡Vamos! 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 Aquí sí, ¿no? Ahí sí. Venga, 40-15. Recortamos un poquito e intentamos... Darnos moral. ¡No, hombre! Siempre me pasa esto de las cañas a mí. Además le he dado bien a la pelota. ¿Por qué? 3-0. Se escapa. Viene esa para atrás. Pero cómo arma el golpe rápido, ¿eh? No juega mal, ¿eh? Bueno, no juega mal. Es un eufemismo. Está jugando muy bien. Venga, sí. Ya lo he mareado. 15-nada. Aquí. Intenta abrir ángulos. Pero mucho peloteo, ¿eh? A mí el peloteo no me va mal. Pero cuando me mete esa pelota... ¡Puah! No, no la levante. Cuando me mete... Ese golpe cruzado al cuadro de saque... Adiós. ¡Venga! Venga, 30-15. Lo que estamos sufriendo. Porque si se pone 4-0 ya... El primer set, adiós. 40-15. Dos pelotas para el 3-1. No, otra vez no. 40-30. Vale, ahora sí. Ahora sí. 3-1. Está costando mucho, ¿eh? Porque es muy sólido como jugador de fondo de pista. Venga, resta bien. Saca bien. Y tiene un revés cruzado muy peligroso. Ese. Ahí lo vemos. Lo hace además un poquito a los Federer. Y ahí te engaña. No sabes si te va a meter el cruzado o el paralelo. Y es complicado de defender ese golpe. Venga, 15 iguales. Ya estamos cambiando un poquito la tónica del partido. Va, se va, se va, se va. Se va a 30-15. Y me mete Leis y 40-15 a soñar. Me parece que las estadísticas que tengo, los atributos, está bastante bien. Igual le faltaría un pelo de velocidad. No, tío, otra vez no. 4-1. Me faltaría un poquito de velocidad. Y a lo mejor un poquito más también de reflejos. Pero por lo demás, creo que he subido bastante bien las estadísticas. Para lo que es mi estructura de juego de fondo de pista. Vale, esa se la come 15 nada. El problema que estoy teniendo en este partido es... Sobre todo con el servicio. No estoy acostumbrado a jugar con alguien que reste tan profundo siempre. No he llegado por un pelo. 15 iguales. Bien, esa. Esas son las que hay que buscar. Que no llegue y si llega... Que la falle. No, no. ¿Cómo he cometido ese error? 30 iguales. 30 iguales. ¿Es ese error de revés? Va. Cuidado que tiene otra pelota de break. Y si se pone 5-1 ya... Sacará para ganar el... El set. Vamos, Noi. Me ha buscado ahí el contrapié. Muy técnico, eh. Va, imposible. Imposible ahí cuando se ha metido dentro de la pista. 5-1 y saca para el primer set. Está... Está desquiciado el... El Noi de Palamos. Jordi Bruguera. No, no sé cómo meterle mano aquí a Babrinca. Venga. Nada, 15. No, tío. Mira la dejada que me ha hecho. 15 iguales. En la realidad, este jugador... El suizo es muy... Muy inestable mentalmente. Aquí no hay ningún atributo que sea mental. Pero... Buah, buenísima esa la línea. 15-30. Pero vamos a ver si lo mantenemos. Intentar... Alargar los juegos todo lo que se pueda. A ver si tiene un bajón. Porque de momento está... Está full, eh. Va, ahí. Bastante hago con defenderme. Por cierto, tiene medalla olímpica de oro. Con... Con Roger Federer. Intento insistir ahí para abrir ángulos. Ahí, ahora. Bien. Que corra. Pues es que en el momento en el que te mete una pelota profunda te complica y te la cruza. Y aquí, aquí es muy difícil defenderse. Aquí ya no se puede. Pelota de set. Para el suizo. Y atacando. ¿Cómo se defiende? Y sin barra. Ahí ya no llegas. Venga, el deus. Alargamos esto. Esperando un bajón. Y un milagro. Contrapié increíble cruzado a la esquina del cuadrito de saque. Imposible. ¡No, hombre! Iba a decir pelota de set. Y otra vez me falla la caña esta arbitraria que sale cuando quiere. Y siempre en mi contra, por supuesto. Vaya manera de perder el set. Y nos ha dado un correctivo 6-1. Vamos paso a paso. Hay que intentar ganar muy bien esa derecha y a la línea. Hay que intentar ganar... Este servicio. Y ir juego a juego. Bien. Intento esquinarlo. Pero como se defiende... Cruzándola perfectamente... Ahí llega ahí de milagro. Va a meter el liftado defensivo. Vaya pelea. Muy bonito el partido, ¿eh? Que esté perdiendo... Venga, la falla. 30-0. Aunque esté perdiendo de mucho... Pero yo creo que si... Ajusto un poquito más las pelotas a la línea... Puedo tener alguna oportunidad. Bien. 40-0. El mejor juego que estoy haciendo en el partido. Aquí lo tengo. Venga, 1-0. He conseguido los mismos juegos que en el primer set. Y tengo aquí... A mis feet. Va, siéntate aquí. Venga, nada. 15. Concentración máxima. Hay que soñar. Y él también. Vale, ¿veis? Fua. Vaya ataque. Aquí la devuelvo y toda la pista para él. Pero no ha definido. Eso ha sido error suyo. Y lo he movido perfecto para meter el 15-30. Me ha perdonado. Y si le perdonas al Noy, la aprovecha. Venga, 15-40. Dos pelotas de break. Bueno, ya me está sacando... Magníficamente. Le ha tocado, pero no la ha levantado. Queda una. Vale. Profundo. ¡No! ¡Dios! He salvado dos. Mentalmente... Fortísimo. ¡No! Ese ataque es... Ya, hay aquí toda la pista. Adiós. Pelota para Luna Iguales. Ha dado la vuelta. Y mete... Y mete esa... Una Iguales. Espero tener alguna otra oportunidad. Porque si no... Porque si no... ¡Venga! ¡Buena! He tocado la línea por dentro. 15-nada. Bien, esa he sacado de pista. Y ese es suficiente. Fue suficiente el golpe para meter el 30-nada. ¡Venga! Va, como resta. Como resta. Ahí... Profunda una, profunda otra y... 30-15. Ese ataque me está ganando más puntos. 30 iguales. Y puede ser juego importante. Buena esa... ¡Cómo la he levantado! ¡Bien! Bien, bien, bien. Menos mal. Corazón en un puño esa que entrase. Venga, pelota para el 2-1. Vale. Le va ya un poquito el saque a la T. Y 2-1. ¿Cómo estamos sufriendo? ¡Vale! Bien movido. Nada 15. Y de Metal Ace. Se ha enfadado. Se ha enfadado el suizo. Llego, llego, llego y la cambio. Estamos llevando la iniciativa. Ahí no llega, ahí no llega. 15-30. Venga, tendremos otra oportunidad. Vamos a ver si ya tenemos. Buena esa. Y voy a insistir. Voy a insistir ahí. Porque en el fondo esas pelotas son difíciles de devolverlas. Ahí me he equivocado, creo. Pero bueno, he llegado, he llegado. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡15-40! ¡Qué puntazo! He cometido un error tirándola, tirándosela a él. Pero bueno. Conseguir devolveré el ataque. Y dos pelotas de break otra vez, por favor. No, no, no. Toda la pista, toda la pista. No llegué. ¿Veis? Por eso digo que me falta... Digo que me falta un poquito de velocidad por eso. 30-40 y me queda una. Y me ha defendido ya tres pelotas de break en este set. Bien cambiado. No. De aquí ya. Estaba evitando el doble bote. No sé qué... Qué ha hecho hoy el Noi. Y hemos perdido otras dos. ¡Pah! Tremenda derecha. El misil. El misil catalán. Quinta pelota de break, por favor. Buen resto. Buen resto a la línea. Insisto ahí. Insisto. Buena pelota botona. Aquí ataque. Ataque. Ataque otra vez. No, tío. No, tío. Me la devuelve. No. Me la devuelve. Sabía que iba a hacer eso. Buen ataque. Buen ataque. Buen ataque. Creo que también ha sido línea. Sexta pelota de break. Del set. Y cuarta del juego. Ataque. Sí, 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 sí. Ahora sí. Por fin. Tres a uno. Lo que ha costado. Seis pelotas de break para romperle el servicio. Y ahora mantener el saque. Vale, quince nada. Es complicado ahí. Esas pelotas cuando estás tan esquinado que te lleva ahí al fondo. Y aquí no sé qué me ha pasado. Quince treinta. Vale. Buen winner. Treinta iguales. No hay que perder lo que nos ha costado. Ganar tanto tiempo. Cuidado que tiene pelota de contra break. Va, brinca. Bueno, me la ha dejado corta ahí. Bien, déjamelas así cortitas, por favor. Iguales. Y sacamos la biblia. Y sacamos la biblia. Vale. Cuatro a uno. Cuatro a uno que estamos ahora mismo ganando en este segundo set. Que el primero lo ganó seis uno. El suizo de Lausanne. Tendrá 28 años ya por ahí. Va, ahí. Me tira ahí unas dejadas que me destrozan a veces, eh. Veintiocho años creo que tiene por ahí. Es raro, ¿no? Porque antes los tenistas, iba a decir ciclistas, los tenistas salían muy jóvenes. Y ahora, no salen tenistas jóvenes. Treinta nada. Ha sido uno que salió jovencito holandés, el de Baker. Que prometía un poquito, pero ahora mismo ya no sé qué le pasó a ese chico. Y bueno, españoles han habido muchísimos jovencitos que prometían. Y aquí lo he hecho mal. Cuarenta nada. Y tiene tres pelotas para el 4-2. Ha sacado bien, eh. Pero bueno, he restado decente. Bien. ¿Cómo me mueve? Va, ahí se me va. Tenía que jugármela un poquito ahí. Ya con el cuarenta nada. Y cuatro-2. Y este jugador, ¿no? Babrinka creo que jugó dos finales de Master 1000, recuerdo. No sé si hizo alguna más. Las dos en tierra batida. Una contra Rafa Nadal. Que bueno, Rafa... Ganó sin muchos problemas. Pero sí que recuerdo otra, que creo que fue en Roma. Ah. Nada, quince. La de Roma. Uy, intentado Jelais. Estuvo muy... Muy igualada con Djokovic. Pero perdió. Y no sé si hizo alguna más. Creo que no. Ya, le toca la cinta. Pero bueno, ahí se me ha quedado franca para poner el 15 iguales. Si es vital ganar este servicio. Buena. Y la devuelve. Ahí lo he sacado de la pista totalmente. Así que adiós. 30-15. Hay que meter el 5-2 como sea. Vale, 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 vale. 40-15. Dos pelotas. Para restar... Para ganar el set. Vaya golpe... De calidad acaba de meter... A los Rafa Nadal. Pero ahí... Ahí me lo ha tirado cortita y... Y 5-2. Vamos a restar para ganar el set. Y empatar el partido. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar aquí al segundo set con un 5-2? Buena. Hay que ataque. Está ya sin barra. Con lo cual... Debía de fallar alguna. Pero lo dudo. Aquí lo tengo. Menudo ataque se ha sacado y menudo contraataque. Increíble el partido. Cómo está subiendo de calidad. Nada 15. Está jugando muy bien. Ese golpe es imposible de defender. Está jugando muy bien el suizo. Luego me quitaré la gorra. En su honor. Venga, ya falla una. 15-30. Más presión. 15-40. Estoy concentradísimo. Dos puntos de set. Al resto. Falla, muchacho. Sí. ¿Cómo la ha metido? A ver a quién le bota más la pelota. ¡Uf! ¡Qué bonito punto! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Break. Segundo break. Y 6-2. Y empate. Es un set a 1. 1-1. Un set a 1. Y eso me queda un poco extraño. 3-6. Es que me ha metido. Errores no forzados. Yo 2. Y el 1. Es rarísimo que en un set haya tan pocos fallos. Y empieza el tercer set. Vital ganar el primer juego. Vital no. Vitalicio. Pero empieza... Pero empieza el suizo con nada. 15. Ahí me ha engañado. Defiende esa. Defiende esa. Ahí no puede. Esa pelota botona. 15 iguales. Y está cansado el de Palamós. Pero con un subidón de juego que estamos teniendo. Y sufriendo. El suizo. Pero aún así se saca unos... Unos golpes. Acelera. Para cruzarla muy bien. Venga, 30 iguales. Que no se vaya. ¡Uh! Le he sorprendido. Ahí se la ha comido. Pelota para el 1-0 en el tercer set. Me engaña. Me engaña ahí. Y pone el deuce. Está jugando posiblemente un poquito mejor ahora. Que en el final del segundo set. Esa buenísima. Y el contraataque increíble. Pelota importante. Punto de break. Bien. Le buscamos el contrapié. Y la salvamos. Que vuelven los fantasmas del partido contra Rafa. Uf. Y se la ha fallado ahí. Le pega demasiado pronto. Segundo punto de break. En el partido contra Rafa. En cuartos de final. Bien. Salvado. Que perdimos teniéndolo ganado. Hizo un rush final. Muy bien. Muy bien buscada la derecha ahí. Venga. Ahora sí. Pelota para el 1-0. Y no llega. 1-0. Y a ver al resto que podemos hacer. Que últimamente en el resto estamos complicando las cosas. 2-0. Y a ver al resto que podemos hacer. Y a ver al resto que podemos hacer. Y a ver al resto que podemos hacer. Buena. Bien movido. Bien movido. Nada. 15. Increíble como está jugando ahora mismo Jordi Bruguera. Buscando ahí pelotas cerca de la línea. Nada. 30. Muy atrás. Estoy. Buah. Pelota botona. Liftada. Que se ha comido. 0-40. 3 pelotas de break. Y buen resto. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Ay. He tocado la cinta además. El golpe plano. Bueno. Salva la primera. Buen jugador. De fondo de pista. Están Islas Valbrinka. Y aquí no llegó. Salva la segunda. Con segundo servicio. A ver si sienta ahí la presión. Hay que intentar moverlo un poco. Hay que intentar moverlo un poco. No. No. Buah. La que se ha sacado. Jordi. ¿Cómo ha acelerado? Cuarta pelota de break. ¿Y cómo ha sacado? ¿Y cómo está jugando ahora? Línea. Tremendo. Tremendo este punto. Yo diría que es el punto del partido. Porque ha sacado muy bien. Valbrinka. Me la ha metido al otro lado de profunda. Y hemos cogido otra vez la iniciativa. Esto ya es un sueño. 2-0. 15-0. Vaya resto. Muy bonito el partido. Insisto ahí. Y ahora a correr. A correr. Qué bonito está siendo el partido ahora mismo. Y encima ganando. Con lo cual. Precioso. 30-0. Buena la línea. La que se ha jugado. Ya le sale todo. Uh. Yo creo que ha tocado línea eso. Eso ha tocado línea. Y 3-0. En el segundo. No. En el tercer set. Qué más quisiera. En el suizo que fuera el segundo. Ya tenemos medio set. Pero bueno. También íbamos muy bien con Rafa. Y nada. 15. Pero no hay que confiarse. Porque esto del juego del tenis. Va por barrios. Ahí vemos qué punto nos ha metido. Y ahora estamos muy bien. Y luego puede pegar un subidón de calidad. Va a brincar y complicarnos. Así que hay que aprovechar este. Este momento. Buena. Muy bien. 15-30. Le damos a su medicina. Y su merecido. Medicina y merecido. Me ha movido perfecto. 30 iguales. Cuidado que no. Coja otra vez calidad en la raqueta. Vaya pelota he metido. Increíble. Increíble. Lo hemos sacado de la pista. Y luego el revés ganador. Más flojito. He asegurado. Pelota de break. Para el 4-0. Tenemos pelota. Pero me hace la dejadita. Y mete el deus. Y ventaja para él. Juega muy bien. Hay que estar al... Al 100%. Y gana. Ha dado la vuelta. A su saque. Para ponerse 3-1. Y no hace falta que os diga... Que el servicio es vida. 30-0. 30-0. Qué buen saque. Y qué buen revés. Y me ataca con la cruzada de turno. Para poner el 30-15. Ahí lo tengo. Sí, lo tengo. Vale. Un... Dos pelotas. Dos pelotas para el 4-1. Ahí tiene toda la pista. 40-30. Y estoy haciendo aquí... Deporte otra vez con el Noi. Entre el calor que hace... Y el partido que se está alargando. Pero... Este... Este juego más no. 4-1. Es una pena que se nos haya escapado su saque porque ya tendríamos esto solo por rubricarlo. Y cuanto más sigan vivos, el rival en esta dificultad, peor. Nada, 15. Como veis, siempre pego el resto con pelota a botona. Mejor que resto plano contra estos jugadores. Otro rally increíble, ¿eh? ¿Cómo las mete ahí de fácil? Pero el Noi es mucho Noi. ¡El Noi es mucho Noi! Nada, 30. Otra vez estamos aquí en el resto... Molestando. ¿Qué resto? Por cierto. Palo, palo. ¡Palo! Nada, 40. Otras tres pelotas de break. Sin palabras. Ahí... Ahí no se puede hacer nada. Al no ser que sepas que va a ir ahí... Y ha salvado la primera. Vale. Esta pelota tampoco he podido hacer nada. Lo he jugado bastante bien, además con pelotas profundas y botonas. Venga, segundo servicio. Un regalito, por favor. Buena. No ha salido bien esa. No. El fallo ha sido... Esa derecha hacia la izquierda que no ha ido muy, muy larga. Y me ha salido... Anda ya, anda ya. Anda ya. Me está trolleando el juego ahora mismo, ¿eh? Solamente me salen a mí las cañas. Se supone que es algo que puede salir a cualquiera. Pero Jordi no se rinde. Nada, pero este... Este juego lo hemos perdido. Se nos ha escapado. Y sigue con vida. Eso es lo peor. Que sigue con vida el suizo y... Y no es fácil, ¿eh? Cerrar los últimos sets. En este nivel. Fíjate cómo ha movido. Nada, 15. Ojo, ojito. Que el 5-1... Estamos con 4-2 y nada, 15. Para Baberinka. Vale. Esta variación que he hecho un poquito de saque me está saliendo muy bien. Porque fijaos cómo mete de profundo el resto. 15-30. Vamos a sufrir. Bien, 30 iguales. Palo. Y... ¿Qué decir? Tiene pelota de break. Hay que salvarla como sea. Sí. ¡Sí! Vuelta al dius. Puff. Puff, puff, puff. 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 Venga, se va. Nosotros también salvamos pelotas de break. Y tenemos un punto para el 5-2. Vital. Uf. La levante, la levante. Paralelo, ¿no? Qué bonito este punto. ¡No! Es que me la tiró muy cerca de la línea del fondo de pista. Y ahí es complicado levantarla. Y se decantó por él, ¿eh? Hay que ir peleando con él iguales. ¡Puff! Otra pelota de break. Está teniendo el mismo acelerón de juego ahora mismo que Rafa Nadal. Pero lo cortamos. Segunda pelota de break salvada que podía ser vital, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí no llega. Otra pelota para el 5-2. Hay que poner el 5 como sea. Y se pone. Y se pone. Lo sabía. Y vamos a restar ya para ganar el partido. Quince nada. Bueno, ahí es imposible llegar. Va muy plana esa pelota. Muy cortita. Con poco bote. En el cuadrado de saque y... Y treinta nada. Nada. Cuarenta nada. No he llegado. Y estoy pensando ya más en mi servicio, ¿eh? Pero si se puede alargar esto, lo alargaré. Claro. Bien para atrás. Y aquí el palo. Muy bien, Noi. Cuarenta-quince. Alargamos porque nunca se sabe, ¿no? A mí me la he dejado propicia y la he fallado. Buena. Está sin barra ya. Y yo también. Bueno, qué cruzada. Cuarenta-treinta. Va muy angulada. La mía también. La levantó, ¿eh? Pero esta no. Esta no. Qué bonito está siendo el juego este al resto. Del cuarenta nada al cuarenta iguales. También remontamos. Buen resto. ¡Puh! La Biblia. He quitado la pista. Advantage. Va a brinca. Bien. Seguimos alargando. Cuarenta iguales. Alargamos ahí los puntos. Con peloteo buscando la oportunidad. No. Fallo. Y suyo también, ¿eh? Aquí ya me ha sacado de pista. Yo también lo saco. Llego, llego. Buena. Uf. Pero me la ha tirado cruzada. Se la cruzo. Qué bonito punto. Qué bonito punto. Y qué calidad tiene, ¿eh? Pelota para... 5-3. Yéis. 5-3. Y nos la vamos a jugar otra vez. Estamos muy parecidos al partido de Rafa en Roma. 5-3. Y sacando para ganar. Mala. Mala esa. Venga, no llegó. Pelota botona. Más cerca. 15-3. 15-0. 15-0. 15-0. Moviéndolo. Palo, palo, palo. Palo que vale el 30-0. Está muy cerca. 40-0. Ya lo sabía. Ya lo sabía. En el momento que ha botado ahí la pelota. Tres puntos de partido. Y... Ahí está. Lo sabía. En el momento que me resta tan corto. Hemos conseguido remontar un 6-1 en el primer set. Con un 6-2 y un 6-3. Y me quedo con que hemos metido en muchos problemas al resto, al suizo. Hemos tenido muchas pelotas de break que hemos desperdiciado. Pero en el momento que hemos conseguido ponernos sólidos con el saque. Cambió. Cambió el partido. Porque el primer set nos arrolló. Va a brinca. Bueno, los puntos de experiencia yo creo que ya no valen para nada. Porque somos nivel 20. Y voy a dejar esta parte para ver al final los cuadros como quedan. Que estamos ya en otra semifinal de Master 1000. Después de que en cuartos, como ya sabéis, de Roma nos eliminó Rafa Nadal. Y aquí ya estamos en Monte Carlo en semifinales. Ahí veis mi entrenadora. Que es top. Y Andy Rodic. Va a ser que tiene derecha bueno. Potencia es un pepino. Resistencia normal. Velocidad justa. Y Borea no tiene. Con lo cual va a tener que hacer todo saque, ¿no? Y revés poco. Habrá que ver cómo devolvemos los misiles. He puesto dificultad, no. Quería ver el cuadro. Estamos viendo cómo fue. La primera ronda gané 6-4. Fabrinka ganó a Dean Glover. Glover Trotter. Y la otra semifinal, Navidenco y Jill Simon. Y bueno, me despido aquí. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Y nos vemos contra Andy Rodic. No olvidéis darle like. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias.